En este video continuamos nuestro viaje por las provincias marítimas de Canadá, esta vez visitando la isla de Cabo Breton en la provincia de Nueva Escocia. Durante nuestra visita nos hospedamos en un antiguo granero, caminamos por los senderos del Parque Nacional Cape Breton Highlands y manejamos los 300 kilómetros del famoso Cabot Trail que bordea la isla. Esperamos que disfruten este paseo y ahora vamos a conocer Cabo Breton. En nuestro primer día en la isla manejamos al Parque Nacional Cape Breton Highlands. Este parque tiene dos entradas, del lado este y oeste de la isla. Nosotros entramos por el lado oeste pasando el pueblo de Shetty Camp. Bueno, muy buenos días todos desde Cabo Breton aquí en la provincia de Nueva Escocia. Hoy estamos continuando la segunda parte de nuestro paseo, nuestra segunda provincia que vendría a ser Nueva Escocia y vamos a estar aquí por tres días. Tres días, sí. Recorriendo la isla. Exacto. Y sí, ayer comenzamos el día en Nueva Brunswick. Sí. Manejamos. Seis horas, siete horas, todo un día. Todo un día entero. Que le vamos a andar buscando los horarios, pero fue un día larguísimo de manejo. Salimos de la provincia de Nueva Brunswick, entramos a Nueva Escocia, llegamos a nuestro, nuestra cabaña, nuestro lugar de donde vamos a pasar tres días. Y en realidad es una granja que ha sido convertida. Un granero. Un granero, ok, un granero que ha sido convertida en una cabaña. En una cabaña y bueno, y esta mañana nos hemos venido aquí al Cape Breton Highland National Park, que es el parque nacional de Cape Breton, ¿no es cierto? De la, el Cabo Breton. El tema de los parques aquí funciona, nosotros compramos un pase. Sí. Para cada uno de los vehículos, costó ciento... Como ciento treinta y seis dólares canadienses, pero lo puedes usar por todo un año. Y hay un montón de parques por todo el país. Exactamente. Lo puedes usar en todas las provincias. Se puede entrar a cualquier parque por ese precio a lo largo de todo un año. Sí. Y es los parques nacionales. Sí. Después están los parques provinciales y para entrar a eso generalmente es un pase de un día y se paga. También lo que le quería mencionar es que en esta época del año, aquí en Canadá, en el, en la primavera y el verano, hay una, un serio problema con todo lo que son los mosquitos y lo que aquí le llaman los black flies, que son las mosquitas negras, una mosca minúscula, pero que muerde y saca el pedazo de piel. Los mosquitos en Nuevo Brunswick, hicimos una donación de sangre gratis porque nos, nos mordieron con ganas. Comieron rico. Comieron rico. Comieron rico. Comieron rico. Hoy parece que no hay muchos por aquí, estamos al lado del mar, o sea que puede ser que la brisa marina los tenga un poquito en, en, en línea, pero sí. Los que quieran venir a visitar en los meses de verano, vengan preparados, si van a las partes salvajes, así a los, a los bosques, especialmente. Mosquitos, los van a encontrar, están los, los deer flies, los horse flies, y son como unos tábanos esos. Entonces hoy estamos aquí en el parque y vamos a hacer varios senderos distintos. Este se llama. Sí. Le Boutreau. Le Boutreau. Nombre francés. Y. Lo que estamos buscando, que nos han dicho que aquí hay mucha posibilidad de encontrarlo, es a este. El. El. El elusivo. Mousse canadiense. El alce. El alce canadiense. Uno de estos queremos encontrar. Ya. En este parque dicen que hay cualquier cantidad de ellos. Así que vamos a ver si tenemos suerte, y vemos uno, ¿no? Ya, y también hay otro cartel por acá, que se acercan. Aparte de los alces, tal vez podamos ver algún oso. Sí. Sí. Y coyotes. Empezamos nuestro trekking de esta mañana. Ya. Ahí hay un lindo arroyito que desemboca en el mar, que recién el togo ya se tomó su, su cuota de agua fresca. Ajá. Cien por ciento pura, porque acá no hay contaminación de ningún tipo, ¿eh? Y. 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 Sí. Vamos a empezar. Ok. Vamos. Vamos a la aventura. Ok. Al principio de este sendero hay que subir una colina empinada, pero luego el camino es más plano y uno se encuentra con lindas vistas del mar. Sí, entonces, aquí en este sendero que estamos transitando ahora. Ajá. Hay un poquito de información. Este parque nacional se creó en el año mil novecientos treinta y seis. Ajá. Miren ustedes, ya en aquella época los canadienses pensaban los parques nacionales. Bueno, y acá vivían cinco familias. Ajá. De origen acadian, ¿no es cierto? Estos eran los franceses que se establecieron en estas provincias para formar una cultura aparte, digamos. Ajá. Y sí, cinco familias vivían en esta zona. Ajá. Y cuando se formó el parque, eh, se tuvieron que ir, o lo, le habrán expropiado. Y aquí está lo que queda de la casa de una de ellas. Esta era la familia Leblanc. Ajá. Este, es todo lo que queda. Miren ustedes, son los cimientos, eran cimientos de piedra. Sí. Y aquí arriba probablemente estaba la cabaña, la casita, lo que, lo que fuera donde ellos habitaban. Entonces, recién vimos un cartel con un poco más de información sobre estas cinco familias que vivían aquí en el parque. Y hablaba sobre, sobre las mujeres, las mujeres de estas cinco familias. Y como ellas se dividían los trabajos del, del diario vivir. Así que, por ejemplo, una mujer preparaba el pan para las cinco familias. Una mujer lavaba la ropa para las cinco familias. La otra mujer cocinaba. Así podían ser un poco más eficientes porque cada uno tenía su propio trabajo o tarea asignada. Y ahora lo más chistoso que nos pasó en este sendero. Habían muchas advertencias de osos y Togo iba paseando suelto porque le gusta ir adelante. Un grupo de gente venía caminando en sentido opuesto. Y cuando el perro dobló la curva solito, le vieron la cara peluda y negra. Y por un segundo pensaron que se habían encontrado con un oso. El pobre Togo quedó con cara de confundido. Solo quería saludar al grupo. Y el perro del perro del perro del perro del perro del perro. ¡Seguette! ¡Gracias! Próxima parada, hemos bajado en un lugar que se llama La Block y tiene una linda playita de piedras grises, un viento fuerte. Un hermoso día, no hay una sola nube en el cielo. Mejor no podría haber sido. La temperatura, perfecta. ¿Qué está haciendo? 20 grados, 22 grados. Aquí está mi esposa, hoy la convencí para que salga un poquito en el vídeo, así todos la pueden conocer. Así es. Existe, existe, es verdad que hay una mujer. Ok, y allá atrás miren cómo se ve dónde sigue el trail, el Cabo Trail, va bordeando el mar y aquí es donde se empieza a poner la parte más bonita. Mañana vamos a hacer el otro lado, ¿no? Sí, sí, el este. El lado del este, que es la parte que bordea todo el océano. Y ahí, bueno, sí, al que le gusta manejar con curvas, subidas, lomas, bajadas, es especial esa ruta. Y como ya les dije, súper famosa para los que andan en moto. El Cabot Trail lleva el nombre de John Cabot o Giovanni Caboto, un navegante y explorador italiano que fue uno de los primeros europeos de la época moderna en llegar a la parte continental de Norteamérica en el año 1497. Él había buscado apoyo para sus viajes en España y Portugal, pero fue negado. De ahí se fue a Inglaterra, donde recibió el apoyo financiero de Enrique el séptimo. El plan de Caboto era llegar a Asia navegando hacia el oeste por el Atlántico Norte y él estimaba que esa ruta podría ser más corta y rápida que la recién descubierta por Colón. La ubicación exacta de su llegada a Norteamérica es desconocida. Historiadores piensan que puede haber sido la isla de Terranova o la isla de Cabo Bretón, pero hoy la ruta que bordea Cabo Bretón lleva su nombre. Aquí continuamos nuestro paseo por el Parque Nacional. Nuestra próxima parada ahora es el lago Benji. Benji es el nombre del perro de nuestro vecino, el enemigo de todo. Así que cuando él escuchó Benji, su cara, se puso así. En serio, no exagero. Escuchó el nombre. Benji está acá, me persiguió a Cabo Bretón. Ya, esta es otra caminata corta. Creo que es 1.5 kilómetros y eso incluye la ida y regreso, así todo el viaje. Así que es un sendero bastante fácil. Al final del sendero hay un lago y se supone que se pueden ver alces por acá. El famoso moose. Por supuesto, por supuesto, nosotros estamos hablando y haciendo ruida y tenemos el perro con nosotros también. Así que no sé si se va a asomar nuestro amigo el moose. Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué piensas, Samuel? ¿Vamos a ver un moose hoy, sí o no? No, no. No, no, no. No. Bueno, no, no. No, no. Número. Llegamos al final del trekking este, un kilómetro y medio, y miren con lo que nos encontramos. Estamos nosotros y ahora apareció una familia también con un perro, pero no hay absolutamente nadie más. Miren este lugar, miren lo que es esto. El mus todavía no lo hemos visto, el alce, pero en cualquier momento va a salir del bosque. Y sí, un hermoso lago, típico lago canadiense, rodeado de bosques, de coníferas, y una belleza, una belleza total. Ahí llegó el otro perrito. Y sí, esto es lo que le queríamos mostrar. Estábamos preocupados por el balón. Sí, eso es lo que le preocupa. ¿Los preocupados por el balón? ¿Los preocupados por el balón? Oh, wow. Togo. Ok, Togo. Togo. Ok, Togo. They're putting you to shame, Togo. ¡Eso es lo que te Smith sé que intentas hacer! ¡Espero que nos aprenda! ¿K must, Miller, don't you know? Habíamos visto huellas de alces a lo largo del sendero, pero hasta ese momento no nos habíamos encontrado con ninguno. Y de pronto, mi papá notó un animal moviéndose detrás de unos pinos. No nos acercamos más que eso, pero podíamos ver que era un macho por su cornamenta. Continuamos nuestro paseo por el Parque Nacional el resto de la tarde y luego regresamos a la cabaña que habíamos atilado para preparar una rica cena. Hola, gente. ¿Cómo están todos? Estamos en la cabaña. Recién acabamos de llegar, de dar una vuelta enorme y hacer trekking. Son las cuatro de la tarde. Salimos de aquí a las ocho y media, creo. Y estamos con un hambre atómico, así que hemos decidido hacer hoy una espaguetada, espaguetis vamos a comer. Aquí le estoy haciendo la salsa, ¿sí? Es una salsa con salchicha picante, salchicha italiana fresca, como ya saben ustedes, le saqué la tripa y usé solamente la carne de adentro, le pusimos este camarones, le pusimos ostiones, le pusimos este el cómo se llaman los los hongos, hongos frescos, ¿eh? Y aquí pueden ver lo que está haciendo esto, miren eso, y acá tenemos dos paquetes de espaguetis, cada paquete son quinientos gramos, o sea que hay un kilo de espaguetis acá, ¿eh? Será suficiente? Así que bueno, la estamos dejando que se termine de cocinar ahora, está salpicando un poco porque saben qué pasa, estamos en una cabaña alquilada y no tienen muchos utensilios de cocina, ollas, cacerolas, entonces las medidas como que no, no nos dan y salpica. Y en el interín nos vamos a ir a abrir un Vinucci. ¿Qué les parece? Miren esto, lo que tenemos acá, nosotros siempre andamos buscando cosas raras para que ustedes se asombren. Tenemos uno que viene de la república de Georgia, ¿ok? Saperabi. No sé, está escrito red wine, dice vino rojo del año dos mil dieciséis, producto de la república de Georgia, y según parece, ellos también hacen vino, así que vamos a probarlo, ¿por qué no? ¿no es cierto? Adentro con el, ahí va. Uh, este corcho sale suavecito, suavecito, este, este no, no dijo mucho, vamos a servir un poquito y lo probamos, ¿sí? Sí. Bien clarito se lo ve, ¿eh? Jorge. Jorge. Jorge, vino tinto. Vamos, vamos, Jorge. A ver. Salud. Salud, salud, salud. Aquí. Probemos este vino de Georgia. Mmm. Mmm. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. La verdad. Está suave, ¿no? Sí, hace suave. Muy suave. Muy suave. Muy suave. Bueno. El color bien clarito también. Es un vino bien ligerito. Mmm. Bien ligero. Pero no está malo. Se deja tomar. Hoy probamos un vino de la otra parte del mundo. Y como les decía, estamos bien cansados. Anduvimos dando vueltas. Vimos, vimos hoy, finalmente, un mousse, un alce. ¿ok? No lo logramos captar muy bien, lo se lo pudo filmar, pero estaba entre medio de los árboles y se le veía la tremenda cornamenta como movía y subía la cabeza, pero al menos tenemos uno grabado que un poquitito lo van a poder ver. Un alce canadiense, ¿vieron? Vamos a comer entonces. Sí. OK. Delicioso. 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 Hoy nos olvidamos de traer snacks mientras salimos a pasear, así que llegamos a la casa en la tarde con un hambre, con un hambre, así que preparamos. Tengo hambre. Caminando. En el sol. En el sol. Con ese aire del mar, porque el mar está ahí al lado, ¿cierto? De los de los trails, de los caminos que 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 agarramos, y a uno se le abre un apetito, así que nos estamos comiendo una espaguetada que está delicioso. Esto está de diez. Sí. Muy rico. 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 Muy rico, yeah. Esta está. Así y como a Georgia ya la dejamos atrás. Sí. Nos trajimos refuerzos, ¿vieron? Sí. Este es un tonel cuarenta y seis Malbec dos mil quince. Sí. Así que ya enseguidita nomás le vamos a cortar el copete y lo descorchamos y con esta espaguetada quien no se chupa dos botellitas de vino, ¿eh? Somos tres ahora, ¿ok? Y Audrey, también un poquito toma, o sea que tres y medio, no es mucho. Si uno lo divide entre todos estos, ¿verdad? ¿Qué decimos? ¿Lo abrimos o no lo abrimos? ¿Abrimos o no abrimos? Abrimos. Abrimos. Ahí está, abrimos. Ok, ahora vamos a abrirlo, entonces. Lamento decirles que el vinito de Georgia no duró nada. ¿No, Audrey? No. Yo voy a decir una cosa que después Audrey cuando haga el video, el editing la va a cortar seguro, pero ese vinito de Georgia duró lo que duró un pedo entre una bolsa, ¿vieron? Se fue ahí nomás. ¿Cortas o no cortas? No, ahora lo voy a dejar para que escuchen cómo hablas. Con el perdón de los presentes. Ahí va. Este, este es de Argentina, este se va a quejar seguro. Mendocino. 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 Pucha. Ay. Tonel cuarenta y seis. A ver, Samuel. Gracias. Jorge. Jorge. Gracias. Jorge. Is getting some. Y déjeme limpiar el vaso de la copa. No podemos mezclar, ¿vieron? Ahí. Podri todavía tiene. Salud. 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 Vamos. Por una linda estadía en Nueva Escocia. Oh. Oh. Perfecto. Disculpenme. God's wine. Pero este le pegó una paliza al de Georgia que lo dejó knockout. Este, este, esto es otra cosa, ¿vieron? No, no es por dármelas de exquisito ni de nada, pero no, la diferencia es evidente. Evidente. Sí, le dejó los dos ojos negros al de Georgia, este, este está bueno, realmente, sí. Georgia es más o menos. Georgia es pasable, pero. Pasable. Se nota la calidad. La última cena. Dice. Terminamos de almorzar, merendar, porque son las cuatro o las cinco de la tarde, y quería mostrarles de postre, tenemos una, ese helado de. De caramel. Sí. ¿Eh? Con sal marina. OK. Este, aquí en Canadá, todos los artículos, como ustedes ven, tienen un lado de la etiqueta que está escrito en francés. Este es el lado francés, ¿ven? Vamos a dar la vuelta. Y aquí tenemos. El lado inglés. Sal marina y caramelo. Aunque el caramelo vendría a ser como el toffee, ¿no? El toffee ese gomoso, ¿vieron? Así que sí, mi esposa ya le estuvo dando, como pueden ver, ella no comió los fideos, pero le dio duro al al heladito. Y ahora nosotros lo vamos a probar. Y tiene también, miren, pedazos de chocolate, fíjense, ven. Oh, ya. Pedazos de chocolate, ahí están. Ahí para George. Jorge. Jorge. Delicioso. Delicioso. Muy bueno. Muy bueno. A Jorge le gustó. Jorge dice muy bueno. Vamos a probar uno que tiene un pedacito de chocolate. Chocolate. Oh, chocolate con caramel. Sí, ahí está el caramel, ahí está el chocolate, y con sal marina, a ver. Realmente, una delicia. Recomendable. Se siente el saladito de la de la sal marina, con el amarguito del chocolate, y el dulce del caramelo, del uno al diez, le doy diez a este. Bueno, bueno, estamos de regreso en la camioneta, manejando. Son las ocho y cinco de la noche. El atardecer, el sol se oculta a las nueve de la noche. Y hemos salido a buscar alces, porque dicen que a esta hora, durante el amanecer y el atardecer, es cuando aparecen, salen a pasear. Y conocimos a otro turista, que había estado aquí unos días atrás, y nos dijo que si vamos a los pueblitos de Plató y Shetty Camp, tal vez tengamos suerte, y podamos ver los alces paseando al lado de la ruta, o ahí en el bosque. Así que estamos manejando. También se los puede ver dentro del parque nacional, pero eso queda un poquito más lejos. Así que vamos a ver cómo nos va, si tenemos un poco de suerte en estos pueblitos. Ahí hay uno, escuchalo. Mentira. No hay. Mentira. La verdad que esta salida no fue muy buena idea. No vimos nada, el perro se puso súper ansioso, y encima las calles en esta parte de la isla no están iluminadas, algo que no nos dimos cuenta hasta que se hizo de noche. El regreso se puso difícil, así que eso no se los recomendamos. Al día siguiente salimos a recorrer el otro lado de Cabo Bretón, esta vez la costa este. Bueno, muy buenos días a todos. Próximo día, hoy continuamos manejando a lo largo del Cabot Trail aquí en Cabo Bretón. Ayer tuvimos un día largo, más que nada visitando el lado oeste del parque Cape Breton Highlands National Park. Hoy vamos a visitar el otro lado de la costa a lo largo del este. Y sí, también va a ser un día largo, vamos a estar manejando bastante, así que vamos a hacer varias paradas a lo largo del camino. La primera parada hoy es en el pueblito de Baric, que tiene un sitio histórico nacional para Alexander Graham Bell, el hombre que inventó el teléfono. Y sí, vamos a bajar ahora a visitar ese museo y luego vamos a continuar manejando, subiendo a lo largo de la costa por el Cabot Trail, sin unas paradas a lo largo del camino. También vamos a llegar al parque, hacer un poco más de trekking, paramos para que Togo use el baño. ¡Todo! Ahora se siente mejor y sí, vamos al museo. Alexander Graham Bell es mejor conocido como el inventor del teléfono, pero también inventó el fotófono, el detector de metales, la hidroala y diseñó el avión que realizó el primer vuelo en Canadá. Pero aún más interesante es que aparte de todos estos grandes inventos, Bell dedicó la mayor parte de su vida a enseñar a los sordos, siguiendo en los pasos de su padre y su abuelo. Este es un museo muy recomendable para los que quieran aprender más sobre la vida de Bell. ¿Cómo están, gente? Otro día, hoy estamos haciendo la otra parte del Cabot Trail. Ayer hicimos el lado... Oeste. Oeste. Hoy estamos del lado este. Y supuestamente este es el lado más lindo, más pintoresco, ¿cierto? Y recién paramos también en una casa museo de Alexander Graham Bell, el que inventó el teléfono y aparte de eso también muy dedicado a enseñarle a hablar a la gente que tenía problemas de audición. Así que muy interesante también, este creador del bote más rápido del mundo en aquella época. Al Hydrofoil. Al Hydrofoil, el H4, no me acuerdo el nombre. Y sí, ahora vamos a seguir por este trail y paramos aquí a cambiar conductores y también, miren lo que es esto, uno de los lagos más grandes de Canadá, está en el medio de la isla y el paraíso para los amantes de la de la vela y la motonáutica. No hay nadie, está vacío, esa es la belleza de estos lugares, vieron, cuando uno se encuentra con estas hermosuras y no hay un solo ser humano que está disfrutando o utilizándolo, es una cosa increíble, este país que tiene tanta belleza y tanto para disfrutar y es que hay poca gente y hay mucho lugar, esa es la cosa, ¿no es cierto? Exactamente. Exactamente. Somos cuarenta millones nada más en el segundo país más grande del mundo y claro, sobra, sobra espacio, sobra lugar. Seguimos manejando hacia Hay una platita por ahí, así que vamos a bajar con Togo, que nade un rato y sí, continuamos disfrutando del paseo. Y hoy hemos decidido dar toda la vuelta completa al Cabot Trail. Sí. Y vamos a hacer solamente esta mitad y volver por el mismo camino, pero nos decidimos a dar toda la vuelta, es un, es un circuito, ¿no es cierto? Y son más de trescientos kilómetros para dar la vuelta entera. Son trescientos treinta kilómetros, creo. Así que estamos listos y los llevamos a ustedes con nosotros para que vengan en la recorrida y disfruten y la pasen súper bomba. Sí. Vamos. Vamos. Continuamos nuestro paseo por la costa este de Cabo Bretón pasando por muchos pueblitos con hombres gaélicos y luego paramos en una plaza para almorzar. Ahora estamos en la playa hace un poco de viento así quedando con mi buzo y hemos parado acá a hacer un picnic. Hoy vamos a tener un picnic para nuestro almuerzo así que tenemos cerezas, crackers, un poco de maní, uvas, bananas y eso va a ser porque ayer comimos un montón, esa espaguetada con mariscos. Ya me comí cuatro platos así que hoy vamos a comer un poquito más liviano todo anda suelto paseando hay una linda playita donde puede entrar y nadar un rato y si vamos a descansar porque hemos estado manejando toda la mañana un pequeño descanso no necesitamos. Esa tarde volvimos a entrar al parque nacional Key Breton Highlands, esta vez por la entrada este justo pasando el pueblo de Ingenish. Manejamos hasta Warren Lake donde nos encontramos con un lago que tiene platas de arena rosada. Por supuesto que Togo se metió a jugar un rato. De ahí continuamos al sendero Jack Pine que tiene vistas panorámicas del Atlántico con rocas rosadas a lo largo de la costa. Manejamos hasta Warren Lake que tiene vistas de arena rosada. Día a jugar un rato. Rato grandes vistas con rocas rosadas. Manejamos hasta Warren Lake. Se metió al aire. De ahí. En hot de la costa. Manejamos hasta Warren Lake Lake. Y para ellos. Vista. Continuamos nuestro paseo a lo largo del Cabot Trail manejando 300 kilómetros ese día y de ahí regresamos a la cabaña para disfrutar una última cena. Acabamos de regresar de nuestro paseo por el Cabot Trail el día entero. Sí, salimos de aquí a las ocho y media, nueve. Ya. Los 335 kilómetros del Cabot Trail entero, o sea que eso significa que como ayer manejamos la mitad, lo hicimos una vez y media. Y bueno, los muses, los salses, no los vimos hoy tampoco, pero recién llegamos súper cansados y vamos a probar unas cervecitas locales de aquí. Hay dos acá, la primera es. Nine Locks. Nine Locks, OK. Esta vamos a empezar con. ¿Vos cuál estás tomando? Tú estás tomando la IPA. Sí. Y tú. La mía es Black Angus también, IPA. Black Angus. Para ella está. Yo soy medio alérgico a la cerveza, vieron, no puedo tomar mucho. Sí. Así que si me llega a caer mal y mañana ando con los intestinos flojos es culpa de esto, viste, pero lo bueno es que después me desquito con el vino. Este sí que no me hace mal. Salud. 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 Ahí está. Oh, es una es una una cerveza livianita, como para el verano. Muy rica. Mmm. Qué pena que yo no puedo tomar una gran cantidad de esto. A ver, ¿cuál, cuál preferimos? Ahora le doy a esta, la Black Angus, y ya les doy el veredicto. Mmm. Esta es un poquito más amarga, ¿no? Sí. ¿Tienes favorito? A mí me gustó más esta, Indian Pale Ale, Nine Locks. Ok. A mí me gustó más la otra, la primera. Son cervezas que se hacen aquí localmente. Son artesanales. Artesanales, digamos, y siempre es bueno tratar de darle una oportunidad que hace al pequeño comerciante, ¿verdad? Las grandes compañías que producen cerveza en millones de hectolitro, ya tienen bastante, pero ahora vamos a hacer otra vez unos espaguetis que todavía tenemos desde ayer, un montón de salsa. Ya. Y después le vamos a entrar al escabio, ¿vieron? Ese sí que a mí no me hace daño, ¿vieron? Así que después nos vamos a sacudir con este. Primero. Es una grande Provence. Es un Shiraz del 2009, y este es sudafricano. Ok. Miren desde donde viene el vinito este, desde Sudáfrica. Hoy abrimos la botella, yo abro la botella de vino. Sí. Hace unas cuantas semanas que no me han dado la oportunidad, tenemos que asegurarnos que todavía me acuerdo cómo hacerlo. Que funcione. Yo como espagueti, mientras tanto. Sobró un montón de espagueti que hicimos ayer y no los vamos a tirar a la basura, por supuesto. Ajá. Así que hoy hicimos una salsita un poquito más potente. Uy. Para mí, para Jorge, para Daniel, para Adri. Salud. Por un lindo viaje que hemos tenido hoy. Un hermoso día. Wow. Eso está bien. Bien, bien rico, eh. Diez años. Diez años. Diez años. Diez años. Wow. Se compraron un buen vino entonces. Un Shiraz del 2009 de Sudáfrica. La verdad, un bombazo este, ¿eh? Hermoso el vino. Muy, muy, pero muy bueno. Muy bueno. Increíble. Yo sé que en Sudáfrica tienen muy buenos vinos. Están saliendo con unos vinos espectaculares. Sí. Así que este es la prueba. Jorge, delicioso. 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 Muy rico, sabroso. Sabroso. Ahí está. Refrescante. Refrescante. ¿Cómo están los fideos? Muy rico. Parmesano. Parmesano. Ah. Yo estaba con hambre. Entonces, como la botellita esta del sudafricano le queda poca vida y nada. Vamos a ir a preparando el el argento este aquí para que se vaya poniendo en casilla, ¿vieron? Lo vamos a abrir y dejarlo respirar un chiquitín. Es un lindo vinito este, ¿eh? Miren ustedes, una aduentus clásico, este es del dos mil diez. Sí. Y tiene cuarenta por ciento de Malbec, treinta por ciento de Merlot, y treinta por ciento de Cabernet Sauvignon. Así que, es una buena, un buen blend que tiene ahí adentro. Tendría que estar muy bueno este vino. Déjame parar porque yo no puedo abrir una botella de vino, una botella de vino así, un reserva, ¿cómo lo vas a abrir sentado? Hay que, el respeto, hay que ponerse de pie para abrir una botella así. Qué cosa. Ah, la pucha. Ahí, está. Oh. Ahora vamos a probar el el aduentus, el argentus, y vamos a ver cómo se compara con el sudafricano, ¿eh? Y yo sabe, ustedes saben que yo siempre digo la verdad, poco importa que sea vino argentino o que no sea. Cuando hay que decir las cosas como son, se tiene que decir, se dice, aquel espectacular. Sí. Vamos a ver cómo compara este. Bueno, este es del año dos mil diez. Hay un año de diferencia, nada más. Así que, probando. Salud. 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 Muy suave. Es un buen vino. Sí, buen vino. Delicioso. Delicioso. Son tipos de uvas diferentes y este, este está, se lo siente más potente, digamos, ¿no es cierto? Si yo tuviese que elegir para tomar un vino en una ocasión que uno quiere impresionar a a sus invitados, etcétera, etcétera, Aquel, pasame la botellita. El sudafricano. El sudafricano este, mire. ¿Qué? Grand Provence 2009 Girard. Este ha sido un vinazo, se lo puedo decir, no muchas veces le doy a este, esa categoría a todos los vinos, pero fue un vinazo. Este está bueno, está rico para tomarlo, se deja tomar, no hay ningún problema con este vino, pero aquel, ¿cuál te gustó más a ti de los dos? Sudáfrica. Y George. ¿Porre? Sudáfrica. Sudáfrica. Sí. Ahí está, no imparciales totalmente. Yo solo probé sudafricano y me gustó. Bueno, ¿querés probar este para tener una idea? Ok. A ver, y tenemos y tenemos los cuatros. A ver. A ver, salud. Salud. Le falta, le falta vino a George. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí con George? George, tiene un agujero, me parece. Salud. 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 A ver. Salud. ¿Qué dices? Ya me uso más el primero. El sudafricano. El sudafricano. Ya. ¿Viste? Un vinazo. Una delicia el vino ese de sudafricano. Así que ya le digo, nada, nada malo con este. Está muy bueno, pero si los ponemos a los dos, a, yo me quedaría con aquel. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir comiendo entonces. ¿No? Sí. Bueno, se acabó nuestro viaje por la provincia de Nueva Escocia por Cabo Breton. Hoy es nuestra última noche en esta cabaña. Así que queríamos tomar un momento para, bueno, comer un postre y hablar de nuestras impresiones del lugar, lo que pensamos, cómo lo pasamos. Ok. ¿Cuál es el postre? Ok, postre. Hoy vamos a comer un heladito. Ok. Butterscotch ripple. En inglés. La etiqueta francesa dice Marble o Caramel Ecosés. Ok. Vulgarmente hablándolo en español, sería un marmolado de caramelo escocés. Como dulce de leche. Sí. Parecido. El caramelo, el el butterscotch es como un toffee, pero es como una especie de un dulce de leche, así una, una especie de de eso. Y tenemos todavía un poquito del que sobró de ayer, el Mariners, eh, si soy caramelo. Yo, por supuesto, le voy a poner una bananita primero, heladito arriba, y me voy a hacer una especie de banana split, este, homemade, caserito. Yo soy el único que le va a poner la banana, ¿vieron? Ya. Así que. Este es fácil. Sí. Sí. Sí, miren. Sí, es que está muy bonito. Sí. Me gustó mucho la isla. Un lugar fantástico. ¿Eh? Esto es basurita. Ahí se va. Y yo voy a probar este. Ok. ¿Eh? Se está ablandando el heladito, ¿eh? Hay que apurarse. Miren eso. ¿Eh? El helado. El helado canadiense, gente. Los demás están esperando, ¿vieron? Sí, ¿qué pasa que nos tomamos dos botellitas de vino y estamos súper alegres? Pero no estamos picaditos, contentos nomás. Este, sí, así termina el viaje por esta provincia. Mañana nos vamos para la isla del príncipe Eduardo, Prince Edward Island. Este, va a ser un viaje de ¿cuántos? Seis horas? Cinco. Cinco horitas. O sea que si salimos aquí, eso, tipo las nueve. Ya, con unas cuantas paradas, tendríamos que estar llegando como a las tres, cuatro de la tarde. Sí, una, una hermosa casa, y sí, allá ya vamos a estar sobre la zona del, más sobre el mar, vamos a tener lindas playas, buenas langostas, porque el príncipe Eduardo es famoso por la langosta, la cola de langosta, así que nos vamos a comer algunas de esas. Ajá. Y, bueno, vamos a ver qué nos depara aquella provincia y los vamos a llevar a ustedes, por supuesto, con nosotros, para que pasen un poco de esta provincia y de este, de este lugar aquí, Cape Breton Island, ¿qué les puedo decir? Magnífico. Realmente, si yo tuviese que elegir un lugar, tal vez, donde quedarme a vivir en un futuro, podría ser esta una de las posibilidades, me gustó mucho también la costa oeste, ya cuando fuimos a las a las rocayosas, pero esto tampoco no le tiene que envidiar nada, ¿eh? Porque aquí se ve todo, está el el mar, están montañas no tan altas, pero tienen sus buenas, sus buenas montañitas, la vegetación es increíble, este, así que sí, hay que, aquellos que le gustan la vida, así, la naturaleza, digamos, ¿no? Este es un lugar, un lugar que sería una posibilidad como, para considerarlo, como, donde vivir, el único problema son los inviernos, ¿vieron? Que acá los inviernos dicen que son brutales, porque como la isla es una especie de cabo, y está ahí el, el Atlántico Norte, le pega de todos lados, así está, cuando vienen las tormentas aquí del mar, debe ser una cosa realmente difícil de aguantar, pero aquellos que se pueden escapar los meses de invierno, y estar aquí en la primavera, en el verano, en el otoño, es un lugar muy interesante como para considerarlo así, así que, bueno, a mí me gustó mucho, es lo que puedo decir. Bueno, eso es todo entonces, y nos vemos en el próximo video, mañana. Sí. Rumbo a la isla. Rumbito a la isla. Chao. Chao.